¿Se vio negativamente el gol tan tempranero de Alucini? La realidad es que más allá del juego colectivo, nosotros somos pacientes de que no haya las aspiraciones que uno puede llegar a tener, y de esta forma estamos muy bien con todos, hasta de las pretensiones que uno tiene de cómo, ¿no? La realidad es que realmente puede descender porque está en los planes, no haya de descender, el tema es preguntarse cómo, que uno se va a ir en nuestro lugar e intentar hacerlo sin propiedad. ¿Y el de mayor a menor te preocupa pensando en un partido con equipos muy grandes y muy difíciles que se vienen? Sí, siempre nos preocupa en base a lo que queda por delante, nosotros en base a eso sabemos que la situación nuestra es una situación fácil y clara y como que cada vez nos cuesta más en este tramo final del torneo, a esa fecha que el equipo nos cuesta hasta en algún momento poder encontrar lo que teníamos, que era como un juego, en base a combinaciones como decía, hacerlo bien, a crear situaciones de gol, y hoy no podemos siquiera crear eso, nos cuesta hasta... ¿Cuántas respuestas? Hasta tirar un corte. Y después de ese ser un análisis que tendremos que hacerlo mucho más tranquilo, en frío, pero evidentemente hay un conjunto de cosas que no dan función a lo que creemos. De nada puedo decir lo que más te preocupa, te preocupa todo. No es solamente una cosa en realidad, preocupa todo en general. ¿Cómo se trabaja con tantas preocupaciones? Y nosotros intentaremos trabajar, intentaremos mover de salir de esta situación, existe una sola forma que trabaja, nosotros recién decían, uno se puede ir al descenso, pero bueno, yo siento en mi ser, en mi forma, que nosotros debemos hacerlo de pie y entregando todo dentro del campo, y hoy evidentemente nos está costando, nos está costando, nos está costando, nos va a ser, a estados mínicos, a no poder jugar el juego que pretendemos, a quizás no tener jugadores como han sido ahora, trataremos de trabajarlo en la semana para ver cómo lo podemos resolver. Te da respaldo y te dio de respaldo la diligencia, la continuidad vos como técnico y el cuerpo técnico. ¿Esto te hace replantear también de cara al futuro quiénes se quedan o quiénes se van? Y nosotros en estos momentos, me parece que tendría que ser cauto el trabajar de analizar lo que corresponde en su debido momento, hoy más allá de eso, me resulta difícil hacer ese análisis ahora, después de un partido, después de una derrota, donde las cosas no han salido como uno pretende. Sebastián, el ingreso del colegio era, por alguna cuestión netamente formalística. Sí, intentamos ver si podíamos llegar a tener un poco más de juego con él, que tiene buena pegada, buen primer pase y algo de eso, pero evidentemente nos faltó un poco de todo, no solamente el cambio táctico, sino en general no ensamblamos, no fraccionamos, como por lo menos en algún momento pudimos hacerlo. Gracias por ver el video.